¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo en el Señor, esperamos se encuentre muy bien. El día de hoy vamos a meditar el Santo Evangelio, pero antes de dar inicio vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo. Juntamos nuestros manitos y cerramos nuestros ojitos y pedimos la presencia del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la Poderosa Intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Señor Jesús, te pedimos, abras nuestra mente y nuestros corazones para poder entender lo que tu palabra nos quiere decir el día de hoy. Amén. Bien, lectura del Santo Evangelio según San Juan. Amén. Gloria a ti, Señor. Como el Padre me amó, así también los he amado. Yo, permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho todas estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermosas frases nos dice este Evangelio, ¿no? Primero esta frasecita que dice, ¿no? Como el Padre me amó, así también los he amado yo. Cuando permanezcan en mi amor nos pide. ¿Quién nos pide eso? Nos pide Jesús. Así como el Padre lo ha amado, nosotros también amemos de la misma forma. Permanezcamos en ese amor. ¿De qué manera lo vamos a conseguir? ¿Cuánto estamos amando? Nos hemos preguntado, ¿cuánto es que estamos amando? Además de ello, ¿qué nos dice acá el Evangelio? Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Jesús nos está facilitando, por así decirlo. Jesús nos está facilitando esa tarea de permanecer en el amor. Nos ha entregado sus mandamientos. No para, digamos, para así en forma rígida cumplirlas. No. Nos ha entregado los mandamientos para ayudarnos a permanecer en su amor. Y unido a ese amor de mantenernos alegres. Como en su momento quizá cuando Isabel visita a María, perdón, visita a su prima Isabel. Y se nota esa alegría, ese gozo pleno. O cuando los reyes magos encuentran al niño, se nota también ese gozo, esa alegría plena, ese amor. Que Jesús nos pide permanezca siempre. Dios, a través de sus mandamientos, nos enseña de qué manera podemos alcanzar el gozo pleno, el amor pleno. De qué manera podemos amar a los demás, amar a nuestro prójimo, amar a nuestros hijos, amar a nuestro esposo, nuestros padres. Uno de los mandamientos nos dice amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Además también otro de los mandamientos nos pide honrar a tu padre y a tu madre. Son diez los mandamientos. Quizá no son fáciles de cumplirlos. Se necesita mucho sacrificio, mucha fuerza de voluntad, mucho amor. La primera, mucho amor para poder cumplir cada uno de esos mandamientos. Jesús nos dice que debemos guardarlos, guardar sus mandamientos, nos habla en la cita bíblica. Uno de ellos, de esos mandamientos también puede ser que amemos a nuestros enemigos, el poner nuestra mejilla, el cargar con nuestra cruz día a día. Y también nos recuerda cómo Él ha mantenido los mandamientos de su padre, que en todo momento Él ha hecho su voluntad. Deberíamos seguir el ejemplo de Jesús, de la obediencia a la voluntad de Dios, sobre todo que es fundamental para todo cristiano, ¿no? El cumplir con los mandamientos que Dios nos ha encomendado. ¿Y qué vamos a conseguir cumpliendo los mandamientos? Llenarnos de plenitud, de amor, de alegría. ¿Verdad? Para que vivamos una vida realmente completa, como dice acá el Evangelio. Nos dice la última parte del Evangelio. Nos dice, les he dicho todas estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. No una alegría a medias. Dios no quiere que estemos alegres a medias. Quiere una alegría completa, una alegría seria. Por eso nos pide que cumplamos sus mandamientos. Y es algo que nos va a ayudar a agrandar nuestro corazón. Y nos va a llenar realmente de paz, de tranquilidad. El solo permanecer en el amor de Jesús, cumpliendo sus mandamientos, nos va a ayudar a tener una completa tranquilidad, una completa paz. Y para que, para que, para que ese gozo nuestro sea perfecto, sea totalmente perfecto. Eso es lo que Él quiere, Dios. Que nos involucremos, que nos involucremos siempre con su Hijo amado, con su Hijo Jesús, en la alegría, en el gozo. La comunión, la comunión, la comunión con Jesús, la comunión con su Padre, Él nos la quiere compartir. Nos la quiere compartir, nos la quiere compartir, en todo momento. Respondamos a ello. Respondamos con el mismo amor que Él respondió a su Padre amado. Pidamos, pues, a nuestra Madre, a nuestro Señor Jesucristo, nos ayude a tener esa fuerza de voluntad, de abrir nuestros corazones, de entregarnos por completo al amor que Él nos pide. Te pedimos, Madre amada, nos lleves siempre de tu mano, nos ayudes y nos muestres siempre el camino que debemos seguir para llegar a tu Hijo amado. Ayúdanos a amar completamente, como Jesús ama a su Padre. A ser obedientes, como Jesús lo fue con su Padre. Ayúdanos, Madre mía. Danos la gracia de la obediencia, de la perseverancia, del respeto, de la entrega total. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén.